Esta es la feria que Bienestar Universitario organizó para sus estudiantes, docentes y personal administrativo. Se llevó a cabo en la plazoleta central del Politécnico Gran Colombiana. El objetivo de esta feria de Bienestar es básicamente que toda la comunidad se entere de cuáles son las alternativas que tenemos para que realmente podamos vivir en el Poli una verdadera formación integral. El bienestar aquí empieza por el bien ser y para eso es la cultura, para eso es el deporte. Pintura, técnica vocal, danza folclórica y hasta viajes virtuales a Francia y Jamaica son solo algunas de las actividades a las que se inscribió la comunidad universitaria. Los talleres son una oportunidad de aprovechar el tiempo libre, aprender y obtener créditos institucionales. Pues me llama la atención este viaje cultural a Francia y Jamaica, pues porque principalmente tiene mucho que ver con mi carrera y me llama la atención mucho como la diversidad de culturas. Y pues el taller de pintura me gusta el resto porque me gusta dibujar, me gusta expresarme y pues en este taller me brinda la oportunidad y aparte me ayudan a nutrir con conocimientos para mejorar mi técnica. Me metí a danza folclórica porque es una actividad que en la realidad pues me ayuda un poco en mi motricidad. La feria tuvo una gran acogida. Ahora los estudiantes esperan con expectativa el inicio de los talleres que aportarán algo nuevo a sus vidas y a su bienestar.